El 17 aniversario de Sonido, Estrellas del Caribe, San Vicente, Chico Lama Bueno pues, hoy vamos y caballeros Tenemos el gusto de que la gente nos esté mandando un chingo de saludos, mil gracias Bueno pues, acá tenemos dos melodías Para darle paso a mis grandes amigos de la gente de Club Rock'n'Roll que nos acompaña El maestro del Rock'n'Roll Y después la presencia super estelar de mi compadre Gerardo Echavarría Sonido Perla Tillana Vamos a poner los saludos que tenemos pendientes Hoy saludo el especial para los rebeldes de la G.O. 2 El especial para Javier y Lulu 100% Amor Que ya nos acompañan en este programa Hoy especial para saludar a la bandota PPC Para Barlin, Cebollas, El Pantera Para El Canadá, Para El Fino, Siempre Pancho de Tepito Mil gracias a toda la bandota que está presente con nosotros en esta gran ocasión Vámonos con música señores, venimos a bailar sabroso Hoy para acabar de grabar lo que es el disco compacto número uno de la música de Sonido Pancho de Tepito Para saludar a Sonido Virgo y todo su equipo técnico Que también hoy nos honran con su presencia en esta velada especial El ritmo es de Colombia, el ritmo es cumbia señores Todo el mundo a la pizza ¡Vamos a bailar! Vámonos bailando se llama La Cumbia de las Margaritas ¡Vámonos con sabor, maná! ¡Esos famosos trilocos! ¡Esta noche! ¡Adiós! ¡Vámonos con sabor, maná! La Margarita se llama esta cumbia Pa' que la bailen con emoción ¡Niego la banda activa! ¡Paso la bailan! ¡Mi gente de Ciudad Lago hoy! ¡Paro y la bailo yo! ¡Pancho! ¡Ay, qué sabroso la baila, novia! ¡La bailan! ¡Paro y la bailo yo! ¡Qué bonita cumbia dice! ¡La Cumbia de las Margaritas! ¡Vámonos con sabor, maná! ¡Vámonos con sabor, maná! ¡Vámonos con sabor, maná! ¡Qué sabroso la baila, novia! ¡La baila, paro! ¡Vámonos con sabor, maná! ¡Para que veas cómo te apoyamos! ¡La baila, novia! ¡Organización FC hoy! ¡Paro, la bailo! ¡Ahí va! ¡Vámonos con sabor! ¡Para mi carralito le sonja hoy! ¡Ahí va! ¡Como llora el acordeón! ¡Ahí va! ¡Vámonos con sabor, maná! ¡Llegó la gente del disco móvil, canita! ¡Esta noche! ¡Grandes amigos del sonido, pancha de ley! ¡Ahí va! ¡Llegó Indira! ¡Y los Juegos de los Locos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La cumbia de las margaritas! ¡Cuánto! ¡Llegó el sabor a cumbia y dice! ¡Adiós! ¡Llegó el sabor a cumbia y dice! ¡Llegó el sabor a cumbia y dice! ¡Ay que sabroso la bailan! ¡Llegó el sonido chancharero! ¡La paro! ¡Y su equipo técnico! ¡Ándale! ¡Llegó el famoso Gillo! ¡El Samantha de la Merced! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Ay que sabroso la bailan, novia! ¡La bailan, paro! ¡La bailo yo! ¡Ay que sabroso la bailan, novia! ¡La bailan, paro! ¡La bailo yo! ¡Y dice! ¡Epatí nos venimos! ¡Epatí nos vamos! ¡A Pancho nunca le fallamos! ¡Para Sergio el Pionín! ¡Esta noche! ¡Esta banda activa! ¡Y el Baba! ¡Adiós! ¡Que llore el acordeón! ¡Esa super banda de la 3! ¡Viquete del Hermite Zaragoza! ¡Esta noche! ¡Para Sergio Adrián Lebrón! ¡Para Luis Marcial! ¡Ese piraya! ¡Siempre Pancho de Tepito! ¡Ay que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo con sabor a cumbi! ¡Dice! ¡Ahí va! ¡Llegó el sonido bucanero! ¡Para la familia Riola! ¡Esta noche! ¡Y dice! ¡Llegó el famoso santo! ¡Desde el barrio México 86! ¡Pachazo de Colasa! ¡Andale! ¡Venga la vela para que bailen este sabroso y rico cumbión! ¡Venga el famoso diablo! ¡Venga la rica cumbia de mil! Venden la vela para que bailes la rica copia de mi Esa banda de Audi, esta noche Ya sepan mis cumbias señores, bienvenidos Adiós